Hola, bienvenida y bienvenido un día más a mi canal AdaNitsch. Hoy vas a aprender a montar puntos de manera elástica. Este montaje se llama montaje alemán retorcido y el resultado final es que la base del montaje es súper elástica. Aquí tengo un tejido elástico y la base es súper elástica. Con lo cual va muy bien para cualquier tejido de estas características. Este trocito de aquí lo tengo montado con puntos normales y si lo comparamos, pues no es tan elástico realmente. Este es mucho más, ¿ves? Vamos allá. Pues vamos a empezar con este montaje alemán retorcido. Este montaje se puede empezar de dos maneras. Una es con un nudo corredizo que ya te enseñé en otro vídeo cómo se hace y te dejo el enlace en la descripción. Y otra manera es sin nudo, que es como lo vamos a hacer aquí. Entonces, lo que hacemos es la hebra corta, la ponemos por encima del pulgar. Voy a enfocar para que se vea bien esto. La hebra corta por encima del pulgar y la otra la alarga por el índice. Y hacemos esta estructura de triángulo y la aguantamos con el resto de dedos. ¿Vale? Queda así. ¿De acuerdo? Ahora, tomamos la aguja y la pasamos por debajo. ¿De acuerdo? Y ahora, llevamos la aguja por debajo de las dos hebras que están en el dedo pulgar. ¿Vale? Y ahora, solo la pasamos por el medio. ¿Vale? Y ahora, tenemos que irnos a la hebra que está en el índice y cogerla. ¿Ves que aquí tienes una especie de retorcido? Tienes que deshacer este retorcido bajando el dedo y ya puedes pasar la aguja por el medio. ¿Vale? Y así tendríamos nuestro primer punto. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que el primer nudo, el primer punto siempre es doble. Ahora ya será de punto en punto. Vamos a repetir esto. Pasamos la aguja por debajo, por el medio del agujero. Nos vamos al otro dedo. Tomamos la hebra. Ahora, bajamos el dedo pulgar para deshacer el nudo y ponemos la aguja por el medio. Estiramos y ya tenemos nuestro tercer nudo. Vamos a repetirlo. Pasamos la aguja por debajo, por el medio. Vamos al otro dedo. Vamos al otro dedo. Traemos la hebra. Ahora, bajamos el dedo y ya tenemos el punto. Vamos a hacerlo otra vez. Al principio esto es un poco complicado, pero cuando te acostumbras es muy sencillo. Pasamos la aguja por las dos hebras, por el medio. Yo en este punto ya bajo el dedo porque me es más cómodo, ¿vale? Pero tú, como te vaya mejor. Cogemos la otra aguja y pasamos por el medio. Vamos a hacerlo una última vez. Y así sería como queda por el otro lado. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si tienes alguna duda, recuerda dejarla en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Recuerda suscribirte a mi canal. Y seguirme en redes. Nos vemos la semana que viene. Adiós.